¿Cómo te llamas a la puerta y me intimidaron? Pues en el apartamento yo veía tres, tres así, pero pues en los otros apartamentos me imagino que eso era una banda grande y había una mujer también que yo no la vi, pero mi hija me dice que a ella le abrió una mujer en el apartamento y los otros también y los otros vecinos dicen que habían otras personas diferentes también.